No te voy a ir a ir a la vida Hasta luego con fuerza el mes de octubre Se pone caliente cuando escuches que te veo Y yo me rica con mi aliento y la veo Ella es tan bonita, me baila solita Por esa novia, huele con esa vida Se pone calombo para ti, Forquida ¡Eh! ¡1, 2, 3, 4, 1, 3, 4! ¡Vamos a destinar! ¡Vamos a destinar! ¡Eh! ¡Con todas las buenas habilidades! ¡Para destinar este mes bonito! ¡Eh! ¡Esta es mi turita! ¡No acabamos de poner un chiván! ¡Yeah! ¡Fuera! ¡Vamos, vecinas! ¡Curita! ¡Vamos, amigo! ¡Vencen conmigo! ¡Atención! ¡Dos más! ¡Cuatro! ¡Vuelendo, seis! ¡Acho! ¡Cuatro! ¡Uno, dos! ¡Ves, cuatro! ¡Vencen conmigo! ¡Vencen conmigo! ¡Un, dos, tres! ¡Quatro! ¡Vencen conmigo! ¡Hacia aquí! ¡Uh! ¡Cuatro veces! ¡Cuatro veces! Algo que es sencillo mía Vuelta 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 Un poquito de sentadillo, un poquito de brazillo, para que no hagas por otro lado. ¡Ey! ¡Perfecto! ¡Así de sencillito! ¡Muy con la gracia! ¡Solo muevas bien! ¡Rece! ¡Abaro! ¡Abaro! ¡Abaro ! ¡Pero! ¡Der in 4! ¡Un! ¡Ą$! Cuántos minutos, dos, tres, cuatro. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Decién, cuatro! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos, cuatro! ¡Perfecto, mi chica! ¡Ya se hagan un olor! ¿Ya se hagan un olor? ¡Ya! ¡Ya no sientes nada! ¡Ya no sientes nada! ¡Ven a mi terapia! ¡Ya se hagan un olor bien! ¡Ven! ¡Así! ¡Ya estamos después! ¡Ven a mi terapia! ¡Ven! ¡Ven a mi terapia, baby!